Levanta la cara, Cristiano. Tu legado es más grande que una Copa del Mundo. Hoy te despides del Mundial, pero te quedas con nosotros. Hoy no hay nada que reclamarte, porque siempre has aparecido. Las cosas en esta Copa del Mundo simplemente no se te dieron. Todo se sumó en tu contra, desde tu club hasta la prensa. Y tú nunca dejaste de empujar. Porque para todos es claro que no le debes nada a la selección. 118 goles en selección, una cifra auténticamente desquiciada. Una Eurocopa, una Nations League y cientos de alegrías. Con tu salida se nos da un sueño, verte en una final de la Copa del Mundo enfrentándote a Messi. Hubiera sido algo épico, nos hubiera alegrado a todos los aficionados. Pero el que no llegues no define ni daña tu legado. Esa posible final era un favor a todos los aficionados del fútbol. Porque tú no tenías nada que demostrarle al mundo del fútbol. Porque a los 37 años podrías estar retirado, disfrutando de tus millones. Pero no, estás en la cancha dejándolo todo para seguir regalándonos alegrías. Después de más de 800 goles, decenas de trofeos, 5 balones de oro. ¿Qué más te queda por demostrar? Muy probablemente fue la última oportunidad de levantar un mundial. Pero eso no daña el legado. Pregúntale a Cruyff, Di Stefano o Platini. Ser una leyenda del fútbol no depende de un mundial. Hoy el mundial se despide de ti, Cristiano. Pero todas las épicas se quedan con nosotros. Gracias por tener al mundo entero atento durante 5 mundiales consecutivos. El deporte necesita más figuras como tú. Pero seamos honestos, luce complicadísimo que veamos otro igual a ti.